Lento de pasito, susurra a mi al oído Que hoy estás sola bebé y sin compromiso Lento de pasito, susurra a mi al oído Que hoy estás sola bebé y sin compromiso No sé fingir y es preciso el momento en que tu cuerpo rosa mi cuerpo Y es preciso el momento en que tus besos tocan mis labios No sé fingir No sé fingir No sé fingir Mami, disculpa la molestia, sé que tienes novio pero eso no me pesa Solo sé que no sabe quererte, que la noche se desaparece Y sé que te gusta mirarme fijamente a los ojos El deseo inevitable No sé fingir No sé fingir y es preciso el momento en que tu cuerpo rosa mi cuerpo Y es preciso el momento en que tus besos tocan mis labios No sé fingir No sé fingir Y sé que te gusta mirarme fijamente a los ojos El deseo inevitable Y sé que te gusta mirarme fijamente a los ojos El deseo inevitable Al menos tú sabes que te enciendo Esta locura se me ha quedado muy dentro Quizá no soy el más sabio Pero te juro que en mi mente te pienso a diario Y comienza contigo un domingo bien tranquilo En el cuarto desnudo No sé fingir Y es preciso el momento en que tu cuerpo rosa mi cuerpo Y es preciso el momento en que tus besos tocan mis labios No sé fingir No sé fingir No sé fingir Y es preciso el momento en que tu cuerpo rosa mi cuerpo Y es preciso el momento en que tus besos tocan mis labios No sé fingir No sé fingir No sé fingir No sé fingir